chicos muy buenos días sean bienvenidos a un día más de trabajo como siempre esperando que todos se encuentren muy bien de salud conjuntamente con sus familiares finalizando la semana un día más de trabajo vamos a reforzar lo que es distancias entre dos puntos lo que es la pendiente y la ecuación normal de la recta me parece que ahí estuvo un poco confuso que no sabían cómo se resolvía hoy vamos a hacer simplemente un refuerzo de eso ponemos por favor la fecha esto no van a subir chicos no van a subir pero van a trabajar aquí para que vean que es como es sumamente fácil esta parte bien encontrar la distancia entre dos puntos coma pendiente de la recta y su ecuación dados 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 p igual 2 coma menos 3 y q igual menos 4 coma 6 listo que debemos hacer como primer paso chicos haganme acuerdo que debemos hacer primer paso plano cartesiano el plano cartesiano entonces chicos dibujemos el plano cartesiano todos por favor pero utilizando una reglita no a mano alzada listo chicos el plano cartesiano el plano cartesiano 5 no a y âmbil y y y y la o Gracias. Ya, tenemos el plano cartesiano. Segundo paso, ¿cuál sería, chicos? Segundo paso, ¿cuál sería? Vamos a representar los puntos. En este caso, P y Q. P, 2 en X, menos 3 en Y. Como dice, 2 en X sería K, menos 3 hacia abajo. Y estaríamos hablando la representación del punto P. Siguiente, menos 4 en X, 6 en Y. Y, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6 en Y. Ya tengo representado P, que está acá abajo, y Q. Uno los dos puntos y tendría el segmento. Unimos los dos puntos y tengo el segmento. ¿Ya? ¿Ya? No se olviden eso. No se olviden eso. A ver, por favor, Helen, ¿estamos haciendo? Sí, decimos, estoy gráfico. ¿Ya? Hasta aquí. Luego, el primer punto me decía encontrar la distancia. Encontrar la distancia que va de P a Q. Y para encontrar la distancia, no se olviden. La fórmula, en este caso sería distancia de P a Q es igual raíz cuadrada de X2 menos X1 al cuadrado más Y2 menos Y1 elevado al cuadrado. Miren, entonces en este aspecto ya tenemos nosotros la fórmula de la distancia que tengo aquí. Luego, distancia de P a Q sería igual. Observamos, X2 dice menos 4. Menos X1 que es menos 2, esto elevado al cuadrado. Más Y2 que sería 6 menos menos 3. ¿Por qué menos 3? Porque la Y1 vale menos 3 al cuadrado. Distancia de P a Q sería igual. Raíz cuadrada, menos 4. Y menos 2, menos 6. Al cuadrado sería 36. Más 6 más 3, 9. Al cuadrado, 81. Distancia de P a Q sería igual a qué? Raíz cuadrada de cuánto? 36 más 81, ¿cuánto sería? 117, ¿no es cierto? Si estamos de acuerdo hasta ahí. Chicos. ¿Está claro esa parte? Andrés, ¿estamos claros? Sí, Lidia. Sí, Lidia. Natalia, ¿está claro? Sí. Ya. Muy bien. Cuando ya tengo la distancia, ¿qué me dice ahora? Encontrar la pendiente. ¿Qué es la pendiente? La inclinación de la recta. Usted sabe o recuerde en este caso que cuando la recta está inclinada de izquierda a derecha y va hacia abajo, la pendiente es negativa. No se vayan a olvidar. Si es que la recta está de izquierda a derecha hacia arriba, es positiva. Vamos a comprobar. Aquí ya sabemos que la pendiente va a ser negativa, ¿no es cierto? Va a ser negativa. Listo, chicos. Entonces, pendiente es igual a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Y ahí está la fórmula. Pendiente sería igual a qué? ¿Cuánto es el valor de y? Vale 6. Y2 menos menos 3. x2, que es menos 4, menos 2. Pendiente es igual a 6 más 3, 9, sobre menos 6. Pendiente es igual a menos, aquí puedo tomar la tercera 2, la tercera 3. Entonces, menos 3 medios. Miren, lo que habíamos indicado, la pendiente va a ser negativa. Sí, aquí nos dio que la pendiente es menos 3 medios. Luego de encontrar la pendiente, ¿qué nos falta encontrar, chicos? ¿Qué nos pidió? La ecuación. La ecuación normal. Bien. La ecuación normal es y igual a mx más b. La ecuación normal. Entonces, ¿cómo llego a esta ecuación normal? Mediante esta ecuación. Y menos y1 es igual a pendiente que multiplica x menos x1. Mediante esta fórmula voy a llegar a la ecuación normal. ¿Qué era la b? No se olviden que la b es el punto de intersección con el eje y. Oírame, ¿qué es la b? Punto de intersección con el eje y. Vamos a ver eso. Entonces, y menos, y1 que es menos, menos 3. Es igual, la pendiente que es menos 3 medios, que multiplica x menos, ¿cuánto vale x1? Vale 2. y más 3 es igual a menos 3 medios de x más 3. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Sí estamos de acuerdo, chicos? ¿Por qué más 3? 3 por 2, 6. 6 dividido para 2 me da 3. Menos me da más. Entonces, y es igual a menos 3 medios de x más 3. Como este 3 se está sumando, pasa a restar menos 3. ¿Y sería igual a qué? Se anula y me queda menos 3 medios de x. Y miren, aquí la b, ¿cuánto me da? Cero. 3 menos 3, cero. ¿Y tenemos razón o no? Pasa por el punto cero. ¿Sí está claro? Miren, pasa por el punto cero. Por eso no tiene intersección con el eje y. Aquí usted comprobó que aquí la b vale cero. ¿Sí estamos de acuerdo? ¿Hasta ahí alguna pregunta, chicos? No escucho. Pablo, ¿estamos de acuerdo? Sí, listen. Ya. Entonces, dense cuenta que aquí, otra vez menciono que el número que está junto a la variable x es la pendiente. No se vayan a olvidar, el número que se encuentra junto a la variable x se llama pendiente. Y la b es el punto de intersección con el eje y. Preguntas hasta ahí, chicos. ¿No? Yair, ¿está entendido eso? Yair Camacho, ¿está entendido? Sí, sí. Ya, muy bien. Siguiente ejercicio para que usted refuerce esto. Copie, por favor. Sí, voy a borrar todavía, licenciado. Ya, no voy a borrar. Van a copiar el ejercicio y van a hacer otro. Me avisan, por favor, si ya copiaron. ¿Sí? Siguiente ejercicio. Encontrar la distancia, coma, pendiente y ecuación normal de la recta. Dados los siguientes puntos. A igual 3,3 Menos 5, Menos 2. ¿Ya? No borro esto para que se guíen ahí. Primero, el plano cartesiano. Segundo, la representación de los dos puntos. Tercero, unir esos puntos. Si tenemos el segmento, cuarto, la distancia, cinco, la pendiente y seis, la ecuación normal. Ahí están todos los datos que usted debe utilizar para poder resolver ese ejercicio que se les acaba de mencionar. Preguntas hasta ahí, muchachos. No. 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 Gracias.